Mira Yo nunca me imaginé Que un día iba yo a querer Como hoy te quiero a ti Solo a ti Tú fuiste Como un ángel que bajó Del cielo a darme su amor Y me elegiste a mí Solo a mí Abrázame Quiero sentir tu cuerpo Entrégame Lo dulce de tus besos Te amo locamente Bendigo yo mi suerte Si haberte conocido fue Lo mejor que ha pasado en mí Te amo locamente Pienso constantemente en ti La soledad de mi nadie Se apodera de mí Este amor Escaladores Escaladores Mira Mira Yo nunca me imaginé Que un día iba yo a querer Como hoy te quiero a ti Solo a ti Tú fuiste Como un ángel que bajó De 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 un ángel que bajó Lo mejor que ha pasado en mí Te amo locamente Pienso constantemente en ti La soledad de mi nadie Se apodera de mí Este amor Este amor De un ángel que bajó